El crecimiento empresarial es un objetivo común para muchas empresas, ya que suele asociarse con el éxito y la rentabilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el crecimiento no siempre es la mejor estrategia y puede incluso llevar a la ruina de una empresa si no se gestiona adecuadamente. Quizás antes de crecer deberíamos hacernos estas preguntas. ¿Qué significa crecer? ¿Crecer es vender más? Si es así, ¿me interesa vender más? ¿Tiene algún límite del crecimiento? ¿Hasta dónde puedo crecer? ¿Crecer es tener más estructura de personal y costes? ¿Será rentable mi crecimiento? El crecimiento puede generar expectativas excesivas y presiones de los inversores y accionistas, quienes pueden esperar retornos cada vez mayores. Si una empresa no puede cumplir con estas expectativas, puede perder la confianza de los inversores y accionistas, lo que puede afectar su capacidad para obtener financiamiento en el futuro. Por lo tanto, es importante que las empresas consideren cuidadosamente los riesgos y beneficios del crecimiento antes de comprometerse con esta estrategia. La expansión empresarial debe ser planificada y gestionada adecuadamente para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios a largo plazo. Algunos errores que se cometen a la hora de crecer es tomar las decisiones pensando solo en la cuenta de resultados, atendiendo solo al beneficio neto, no tener identificados los costes de mis productos adecuadamente o alejarme del punto muerto de mi empresa incrementando ventas y costes sin analizar ni controlar dichos parámetros. También hay algunos riesgos que aparecen con el crecimiento como es la pérdida de enfoque en el negocio principal. A medida que la empresa se expande, es posible que se enfrente a nuevas oportunidades de negocio que parezcan atractivas, pero que estén fuera de su área de especialización. Si la empresa se desvía demasiado de su negocio principal, puede perder su ventaja competitiva y su posición en el mercado. Otro de los riesgos del crecimiento excesivo es la falta de control sobre los costes. Cuando la empresa crece, es posible que tenga que contratar más personal, adquirir más recursos y aumentar su capacidad de producción, lo que puede generar mayores costes fijos. Si la empresa no es capaz de generar suficientes ingresos para cubrir estos costes adicionales, puede caer en pérdidas. Todo ello unido al incremento de la complejidad y de la burocracia, incremento de los departamentos y de los niveles de gestión, puede hacer que el crecimiento sea contraproducente para tu organización a varios niveles. Además, un crecimiento acelerado puede provocar problemas de liquidez y endeudamiento excesivo, al poder requerir una inversión de capital significativa para financiar su expansión. Si la empresa no logra obtener financiamiento adecuado y no gestiona adecuadamente sus flujos de efectivo, puede caer en problemas de liquidez, lo que puede llevar a la insolvencia. Una de las principales razones por las que el crecimiento puede arruinar una empresa es porque puede requerir una gran cantidad de recursos financieros. Si una empresa no tiene suficiente efectivo disponible o no puede obtener financiamiento para respaldar su crecimiento, puede enfrentar problemas de flujo de efectivo y deudas insostenibles. El crecimiento puede ser una espada de doble filo para una empresa. Por un lado, puede aumentar la rentabilidad y mejorar su posición en el mercado. Sin embargo, un crecimiento mal gestionado puede llevar a la empresa a la ruina. Si tu empresa va a crecer, te recomendamos Analizar los riesgos y tomar medidas para evitar los problemas que puedan surgir en el camino. Mantener el enfoque en tu negocio principal. Controlar minuciosamente los costes. Y gestionar adecuadamente los flujos de efectivo para garantizar su viabilidad financiera a largo plazo. Esperamos que hayas descubierto alguna clave que te ayude. Nos vemos en la siguiente videopíldora de la Escuela de Financiación Empresarial de Extremadura.